Por el periclo, por la risa, por nuestra ciudad de González, la capital de Bananera del Mundo, así como haciendo también el negocijo, el cariño, las hermosas candidatas que están aquí. Recibamos con un aplauso muy fuerte, las hermosas candidatas, la reina mundial de Banano que están arribando a Orquídea de los Andes, muy elegantes cada una de ellas, por supuesto, con ese toque muy sutil y de belleza, con esa sonrisa entregadora que nos traen. Es un momento alegre, es un momento de regrecijo, para nuestra ciudad de Orquídea de los Andes poder recibir con mucha alegría a cada una de las hermosísimas candidatas a la reina mundial de Banano. Mucho derroche de energía, de clamor, de encanto, de belleza en cada una de ellas que obviamente están cumpliendo esta agenda previo al... El aplauso a ver mis fillas, el aplauso para nuestras reinas, para nuestras candidatas a la reina mundial de Banano. Aquí están con nosotros. Una vez más, recibiendo a cada una de ellas que como siempre con una sonrisa flor de labio están llegando, inundándonos de mucho cariño, de mucho afecto a cada uno de los hombres y mujeres, niñas, adolescentes, que están acá en el parque central, en esta tarde, como decía, muy radiante. Gobierno autónomo descentralizado municipal de nuestro cantón Piñas. Cordial, afectuoso para todas las candidatas a reina mundial de Banano, representantes de la belleza, de la espiritualidad, de las mujeres de distintos países del mundo que se cultiva esta fruta tan importante para el desarrollo económico de nuestros pueblos. Bienvenidas a Piñas, la orquídea de los Andes. Piñas, su gente, se caracteriza justamente por su hospitalidad, por su espíritu solidario, por su deseo de superación y por pensar siempre en que la unidad, la comprensión de todos permite que colectivamente salgamos adelante. Nuestro apoyo permanente al gobierno provincial, porque este evento significa fomentar la unidad y darle la importancia que el principal producto de exportación de nuestra provincia y de gran parte de nuestra patria tenga la relevancia que tiene. Piñas es una ciudad de alrededor de 30 mil habitantes en 570 kilómetros cuadrados. Somos seis parroquias rurales, dos parroquias urbanas. Sus mujeres, sus hombres, durante 72 años de vida cantonal, luchan denodadamente para crecer junto a sus familias, junto a su comunidad y ser un aporte fundamental para el desarrollo de la provincia y de nuestra patria. Un abrazo fraterno, un abrazo solidario, los mejores deseos, que los momentos que pasan en nuestro canton, en nuestra provincia y en nuestra patria sean de lo mejor y que lleven ese mensaje de unidad y de solidaridad en sus distintos países a los que representan. Muchas gracias. A Piñas, la hermosa orquídea de los Andes, tras su brillante visita con motivo de este recorrido que están realizando por la parte alta de la provincia de Loro, concretamente ahora en la tarde aquí en Piñas. Así que invitar, tenemos el micro del centro para que puedan acercar. Argentina, también tienen su hermosa representante, su candidata. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Quiero decirles que soy Bárbara Saavedra, representante de Argentina. Me siento en mi casa, la estoy pasando muy bien. Y bueno, esperamos que ustedes también la pasen muy bien y que disfruten de esta semana que es súper congestional. Gracias por todo. En su orden, la tierra de la samba, Brasil, amigos, tiene a su hermosísima representante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Gripa, representante de Brasil. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí, conociendo más este cantón. Y voy a elevar a todos para siempre en mi corazón. Gracias. Productor de Banano y también nos mueve la cumbia. Colombia tiene a su experta y encantadora candidata. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Andrea Tavera, representante de Colombia. Estoy muy feliz de estar acá acompañándolos a ustedes, conociendo acá el cantón de Piñas. Pues como decía el señor alcalde, muchísimas gracias por su hospitalidad y solidaridad que los caracteriza no solamente a ustedes, sino a todos los orientes. Gracias. Desde Centroamérica, la tierra Tico, Costa Rica. Buenas tardes, queridísimo pueblo de Piñas. Muchísimas gracias a las autoridades y al público presente. Mi nombre es Cristina Lizano y represento a Costa Rica. Como dicen en mi pueblo, pura vida. Un saludo muy caluroso. Muchísimas gracias por el recibimiento y por la hospitalidad de un pueblo tan lindo que una de las orquídeas. Muchísimas gracias y que tengan linda tarde. El anfitrión, indudablemente, es Ecuador y tiene también a su hermosa representante. Piñas, orquídea de los Andes. Buenas tardes, soy Ruth Guevara, representante de este hermoso país que me vio nacer y orgullosamente ecuatoriana. Soy Ruth Guevara y represento a mi bello país, Ecuador. Gracias. USA of America, Estados Unidos. También tiene a su encantadora representante. Hola, buenas tardes. Yo soy Samantha Joyhart y represento a Estados Unidos. Tengo 23 años. Gracias por todo. De Centroamérica, otro de los países que constantemente está llegando con sus hermosas representantes de belleza y candidatas. El Salvador. Hola, buenas tardes. Soy Cindy Guzmán desde el Pulgarcito de América, El Salvador. Estoy muy contenta, feliz de estar en esta provincia y visitar la orquídea de los Andes. En mi país existe Guayúa, que significa río de orquídeas. Así que entre orquídeas me siento hoy, de orquídeas vengo. Gracias. Hola, muy buenas tardes, gente bella de Piñas. Mi nombre es Jennifer Valle y represento orgullosamente a mi bello país, Honduras. Quiero felicitarlos por este hermoso lugar. La verdad es que el clima es sumamente agradable. Estamos muy contentas. Gracias por su recibimiento y por siempre recibirnos de esta forma tan bella y tan calurosa, por brindarnos su alegría y su encanto a cada lugar que visitamos. Muchas gracias. Igualmente en el Centroamérica, de la tierra de los taquitos muy sabrosos, México. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Mi querido Piña, un cantón más de este bello país, Ecuador. De verdad me siento muy bendecida y muy halagada por estar aquí con todos ustedes. Gracias por darnos la importancia y por el recibimiento tan caluroso y por todo su cariño, porque se han portado increíble y siempre los llevaré en mi corazón. Mi nombre es Carla Gutiérrez, tengo 23 años y represento a mi bello país, México. Gracias. Y como decía el Centroamérica, es el que más candidatos aporta. Nicaragua también está presente. Hola, muy buenas tardes, Piña, la cuna de las orquídeas. Yo soy Luz Meri de Sena y con orgullo represento la tierra de lagos y volcanes Nicaragua. Es un placer y un honor para mí estar aquí en esta tarde, rodeada de una gente con un corazón lleno de amor para cada una de nosotras. Gracias por este recibimiento tan maravilloso y que Dios los bendiga. Gracias. La identidad en el mundo entero es el canal de Panamá. Y Panamá también tiene su reina, su candidata. Bueno, muy buenas tardes, mi gente querida de Piña. Bueno, en verdad quiero agradecerle primero, ante todo, al alcalde y a todos ustedes por darnos este hermoso recibimiento a cada una de nosotras. Y bueno, ¿qué puedo decir? No tengo palabras para decirle, aparte gracias, de todo el recibimiento, el cariño de cada una de ustedes que nos ha dado a nosotras. De verdad, he conocido a mucha gente de aquí, súper linda. Y bueno, sigan así. Suertes y éxito en lo que hagan. Saludos. Qué alegría tener a tanta belleza en nuestra ciudad. Juntas. Esto es una vez al año, ¿eh? Una vez al año. Yo le toco a Piñas también le dan la bienvenida a nuestro hermano país del sur, Perú. La tierra del balsesito. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonel Zamora y vengo del País 1, Perú. Muy buenas tardes, queridas orquídeas. Veo tantas bellezas por aquí. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la bienvenida que nos están dando todas nosotras y la experiencia que nos están regalando con una de mis compañeras. Gracias por cuidar el medio ambiente de esta manera, tantas bellas plantaciones que hay aquí. Gracias. Desde las Islas Encantadas, Puerto Rico. Buenas tardes, Piña. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y recibirlos de esta forma tan bella. Gracias, muchísimas gracias. Mi nombre es Natalia Leyva y le presento a mi bella isla, Puerto Rico. Gracias. De las mismas islas también viene la embajadora de belleza de este rincón tan hermoso, República Dominicana. Salsa y merengue. Muy buenas tardes, gente linda, amable y trabajadora de Piña. Soy Ana González y represento la tierra del merengue en República Dominicana. Muy feliz, al igual que todas mis compañeras, de compartir con tanta gente amable como ustedes y trabajadora. Muchísimas gracias por recibirnos con tanto cariño. Que Dios les siga bendiciendo mucho. Bye. Y si yo digo alma llanera, es la identidad de una tierra hermosa, Venezuela. Bueno, creo que ya no es buenos días, ¿verdad? Buenas tardes. Mi nombre es Meris Díaz y soy la representante de Venezuela. De verdad, qué bonito ver como todos ustedes se reúnen en esta plaza para recibirnos con su amor, con su cariño, y nos transmiten este entusiasmo de unión y de solidaridad junto a nosotros. De verdad, estoy enamorada de Piña, de este clima tan sabroso. Hemos recorrido varios cantones y este es uno de los más bonitos. Ver la integración de la arquitectura moderna con la arquitectura colonial me está enamorando. Gracias por todo y por tan caluroso recibimiento. ¿Cómo no sentirnos tan contentos en una tarde donde la belleza nos llega a lo más profundo del alma y del corazón? Donde 16 de 17 en la ciudad de Machana, la capital precisamente mundial del varano. Pero hay un grupo de artistas piñacienses que... Para nuestras embajadoras de la belleza. Así que vamos a invitarlos aquí, Esteban, un grupo de artistas piñacienses para cantarles a nuestras hermosas candidatas al reinado mundial del varano. Así, ecuatoriano, quiero que se lleven a esta canción con un grato recuerdo y esta canción titula El aguacate para todos ustedes. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer. No seas tan inconstante, mujer. No seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer. No seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. La candidata del señor Alcanz, con señales, van a hacer la entrega de un recuerdo, camisetas que estamos ya viendo como las candidatas están identificando y se arruinando con ellas. Por supuesto, son souvenirs de nuestra tierra que identifican a nuestra hermosa Orquídea de los Andes. De acuerdo, un unico muy simpático que están con las gorritas negras, que identifican también a la hermosa Orquídea de los Andes. Aquí estamos saludando, como siempre, con mucho afecto, con mucho cariño. Despartan de momentos realmente muy especiales. Un finanzo favorísimo en esa cortinita. Ahí está la música que identifican a nuestra hermosa Orquídea de los Andes. Van a ponerle esa nota a él y con las candidatas y todo el pueblo y toda la gente. A ver, a ver si los camarongas nos dejan en el balcón del Pueblo Libre para poner a hacer a las señoritas. Y se ubiquen acá en el balcón, a ver, aquí en el balcón pegadito. Pues también pueda tomarse su foto, igualmente la vicealcaldesa, concejales, que están acá acompañándolo, ¿no? Así es. Son días, pues al año lo vivimos, porque es un evento que anualmente se realiza en la ciudad de Machala, precisamente, pero... La elección. Ellas están acá, como siempre, irradiando mucha algarabía. Una vez que representan a diferentes países del sur, centro, norteamérica y del mundo entero, están acá con nosotros. Vamos a ver si las invitamos para que tengan como fondo. Música 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 Música